Prefiero morir si no tengo tus abrazos Prefiero morir si no tengo tus labios besando mi boca Un día sin ti es como un cuarto abandonado sin color Un día sin ti es como una pesadilla mi corazón Y yo nunca te voy a fallar Y nunca te voy a ser mal En mi reina y siempre serás Y yo nunca te voy a fallar Y nunca te voy a ser mal Eres mi reina y siempre serás Mi linda esposa por una eternidad Y yo nunca te voy a fallar Y nunca te voy a ser mal Eres mi reina y siempre serás Y yo nunca te voy a fallar Y nunca te voy a ser mal Eres mi reina y siempre serás Mi linda esposa por una eternidad Mi linda esposa por una eternidad Mi linda esposa por una eternidad ¡Suscríbete al canal!